PEGI 18 Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Te conozco. Asesina de dioses. ¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Es al dios de la guerra al que buscáis? Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo. ¿Qué es lo que me ocultas, dime? No puedo contártelo, pero tienes que confiar en mí. He intentado recorrer esta senda contigo. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¡Forsante! ¡Por el Padre Supremo! La muerte me tendrá cuando se lo gane. ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Solo te importa tu propia persona. Ese monstruo que mata sin motivo. El destino solo te nublas y le dejas. Hazlo porque es necesario. No porque está escrito. Creemos nuestro propio destino. ¡No! ¡No!